Segunda jornada para las competiciones Senior y Federados en el Gran Premio Comunidad de Madrid que se disputa hasta el sábado en el Club de Golf de Retamares. Tras completar el segundo recorrido sobre el exigente diseño de José María Olazábal, se ha realizado un selectivo corte que solo ha permitido que los nueve mejores de cada categoría se clasifiquen para la ronda final. En cuanto a los Senior, Ángel Macías hizo gala de su magisterio para mantenerse como el mejor entre los jugadores veteranos, con una cómoda ventaja de 8 golpes sobre Francisco José Cisneros. En tercer lugar, Crótido de Simón y Rafael Cano Manuel están empatados a 81 golpes. Entre las damas, María Luisa Ruiz sigue en primera posición con 82 golpes, seguida por Esperanza III con 84 impactos, mientras que algo más alejada, Pilar Arias completa el podio de la categoría. En la Copa Federados, Pedro García de Paredes con una segunda vuelta de 87 golpes se mantiene al frente de la clasificación, seguido de Daniel Pérez y Miguel de Gandarillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!